que pasa deportista ya estamos aquí carreras on trail con victor me estreno hoy ella lleva mucha pero nada vamos a ver qué tal se nota hoy poquito a poco verás que de diber y qué guay lo vas a pasar me da miedo deja cerveza me da miedo me da miedo la comida y luego para mí ¡Vámonos! ¡Calentamiento! Segunda y aún no hemos empezado. 9 de la mañana. Empezamos desde atrás. ¡Dale el pli que no le ha dado el pli! Ahora no te pares que está un poco en abajo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Maravé, Manel! Yo se me quedaría mirando como diciendo ¿Por dónde subí? ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Tírale! ¡Vá! ¡Tírale! ¡Tírale que está haciendo! ¡Que está haciendo cola! Vamos Laurita La camiseta de este año mola, mola mucho ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias Vamos Laura Luchaciones ahí subiendo ¡Chao! Cómo es un getiroso Leja en casa En la historia 真的 happened Esto atrás Ya ! Recuperyendo En el camino violently Ha venido ¡Gracias! 370 metros de nivel acumulado y llevamos 5 kilómetros con 69 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo avituallamiento Segundo avituallamiento Aquí con... No, no, puedo hablar, puedo hablar Manolo Cuéntate, cuéntate algo Manolo, Manolo Mira, mira, mira ¡Los hay todos! ¡Festival! No falla la... Saldrá en el vídeo, lo de la mía Bailando, bailando ¡Apaquipo! ¡Aliandale! ¡Vamos, Nuri! Improvisando, improvisando aquí con el altavoz ¡Vamos, Nuri! ¡Vamos, Nuri! ¡Vamos, Nuri! ¡Vamos, Nuri! Son dos micro Bueno, hasta aquí la música de hoy ¡Muchas gracias a todos! Y nada, nos vemos al final de la cursa ¡Que vaya bien! ¡Suerte para todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! 15 kilómetros y medio Estoy destrozado ya 190 pulsaciones ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, Marcel! ¡Qué duro! ¡Muy muerto! ¡Vamos, Marcel! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que yo muy contento también, me ha hecho de guía, me ha llevado todo el camino hoy a Pretaico, pero marcando bien. Y nada, muy contento. Así que lo mismo, lo mismo repito. Bueno, ahora acabo de beber. Mañana ya se dirá mañana. Que me la quita, que me la quita. ¡Ah, vale! Bueno deportistas, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!